Hola Colombia, Latinoamérica, yo soy Mónica Montaño, comunicadora social y periodista, tengo 23 años y quiero ser la próxima chica y Colombia 2013. Las red carpet o alfombra roja son las galas más esperadas por los artistas, donde pueden usar sus más lindos vestidos y dar de qué hablar. Además de ser galardonados como los mejores en su profesión. Por esta razón para mí no fue difícil elegir la red carpet que me gustaría cubrir como presentadora de E! Entertainment Television. Viña del Mar es el festival más grande de Latinoamérica y aquí se realiza el certamen musical más importante de América Latina. El festival internacional de la canción Viña del Mar se celebrará en febrero del año próximo y desde ya comienzan a confirmarse los mejores artistas de la industria musical. Yo estaría feliz de entrevistar a una de las artistas ya confirmadas para el evento. Laura Pausini es una cantautora de talla internacional que ha conquistado a su público con sus canciones llenas de amor, romanticismo y melancolía. Así que me acercaría a ella y le haría la siguiente pregunta. Sabemos que febrero es un mes de la suerte y además la fecha en la cual nació su hija. ¿Esto fue un factor influyente para que usted decidiera participar en el evento de Viña del Mar que se llevará a cabo en febrero del año próximo? Así que seguidores de Entertainment, yo me despido esperando ser la próxima chica y Colombia 2013. Un beso para todos. Chao, chao. Un beso para todos.